Mi nombre es José Cruz Zapata y hoy presentamos al club KUMASABA El doyo KUMASABA nace con la preparación de mi hermano Juan Andrés Cruz Zapata que me preparó en Karate Shotokan en el año 1976 yo comencé a practicar a la edad de cuatro años practicando artes marciales y hasta la edad de ocho años que mi hermano falleció entonces quedé de tornar a la ciudad de Lima a practicar Karate Shotokan y de ahí he practicado Karate full contact, he practicado kickboxing en 1987 formé el club KUMASABA con mi mamá y a los dos años falleció entonces yo me quedé practicando artes marciales de esa época ya tengo 34 años enseñando y se formó el club Sport KUMASABA que cuenta 34 años de vida institucional En el doyo KUMASABA encontramos las disciplinas de artes marciales como Karate para niños, kickboxing, Muay Thai y la clase de MMA encontramos todos los implementos deportivos aquí tenemos un ring de box, tenemos un octágono todos los sacos, implementos deportivos para el entrenamiento de full preparación para las clases de artes marciales y yo creo que todo es un sistema donde el niño logra confianza, seguridad dominar su carácter, disciplina y formación en el club KUMASABA cuenta con 34 años de fundación y están profesores capacitados y evaluados por las organizaciones mundiales de artes marciales y la liga mundial de kickboxing Bueno, yo soy 25 veces campeón regional de Karate tradicional 15 veces campeón departamental 3 veces campeón sudamericano en kickboxing 2 veces campeón nacional de Karate y 3 veces campeón sudamericano en kickboxing he participado en campeonatos paramericanos de Estados Unidos he estado en distintos países como Brasil, Chile, Ecuador y soy representante de escuelas de organizaciones mundiales como el WKL y la Uyama todos estos logros se trajo a Piura con la afinidad de incentivar acá tengo 17 años de que he venido de Piura entonces estamos logrando que el club KUMASABA cada día crezca ya tenemos un octavo, no tenemos un ring tenemos una fundación que estamos incentivando más a la niestra juventud con estas clases deportivas muy pronto va a ser completamente gratis por la fundación Sportyax KUMASABA KUMASABA ofrece la clase de Karate para niños de los 4 años de edad hasta jóvenes adultos también clase de kickboxing clase de Muay Thai, clase de MMA y clase de Yuditsu que está abriendo como profesor los horarios a escoger desde las 6 de la mañana de 6 a 8, de 8 a 10, de 10 a 12 en la tarde tenemos de 4 a 5 y media, 5 y media a 7 de 7 a 8 y media lunes, miércoles y viernes o martes, jueves y sábado también habría dos para colegiales los días viernes, sábados y domingos si alguien desea la clase personalizada también dictamos clases personalizadas aquí en la academia o también a domicilio cada horario enseñamos la clase de funcional para todos los alumnos porque la práctica de las artes marciales es bastante, tiene que tener que tener que tener cardio si no hay cardio, a veces cuando están peleando en el ring o en el octavo no se cansan entonces hacemos funcional, hacemos taibo marcial para que el alumno tenga más fortaleza más cardio y tenga más duración para la práctica de las artes marciales KUMASABA lo encuentras en la calle Cusco, entre la esquina Cusco como Keua 597 o 1117, local amplio con todos los implementos deportivos también en redes sociales como Club KUMASABA, Piura José Antonio Cruz Zapata, en Instagram también como Club KUMASABA lo encuentras al Club Sport Jazz KUMASABA Hola que tal, mi nombre es Eric Zadala y quería comentarles acerca de la Fundación KUMASABA en esta oportunidad estaría preparando en un terreno de 5000 m2 a cargo del profesor José Cruz y que se estarían iniciando niños de 4, 5, 6 hasta jóvenes y adultos los mismos que formarán parte del club y con los cuales se incentivarán lo que es el desarrollo del deporte tanto con personas de bajos recursos como con personas que deseen que los instruyamos en este tipo de artes marciales para comunicarles que el Club KUMASABA ya cuenta con una fundación deportiva para ayudar a muchos jóvenes a esta disciplina de las artes marciales vamos a hacer una cancha atlética ahí, vamos a hacer un campamento deportivo de alto nivel técnico donde van a venir profesores de otros países a dictar en este campamento el Club KUMASABA se caracteriza por tener bastante humildad, sencillez un club que ha sido fundado con la finalidad de ayudar a muchos jóvenes al deporte a muchos niños yo me crié en este deporte y estamos prestos a apoyar a mucha disciplina lo invitamos al Club KUMASABA, un club que está formado hace 34 años de vida institucional un club que tiene afiliado a organizaciones mundiales que va a campeonatos mundiales, estamos invitados a un campeonato mundial y estamos preparando alumnos para ese campeonato lo esperamos en el Club KUMASABA visito en la calle Cusco, KUMASABA 597 y aquí los esperamos